Carlitos tiene un timbar Que ha causado sensación Y a todos hace bailar Con su ritmo sabroso La gente se vuelve loca Con el dichoso timbal Miren ustedes que cosa tan singular Carlitos cogió un palito De manera singular Y lo pasa suavecito Sobre el cuero del timbal Y cuando empieza la rumba Carlos se quiere votar Por las muchachas que adoran Ese sabroso timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal Carlitos coge un palito De manera singular Y lo pasa suavecito Sobre el cuero del timbal Dale Carlitos El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal Ya no quiere dar un tajo Ya no quiere dar un tajo Lo que quiere es vacilar Se la pasa oye de arriba a abajo Dándole gol Dándole golpes al timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal Está medio loco con su magico timbal Se la pasa todo el día Sobre el magico timbal Como coge los cupones No tiene que trabajar Carlitos El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal Pero que Jimmy Morales le da la conga Michelle la voy repica y le pongo Y Willy Rosario con su magico timbal Los tres juntitos rumberos de combinación El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal Está medio loco con su magico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su magico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Gracias por ver el video